A la gente de Azafrán, Eni, que es su directora, por favor adelante, vengan. Un aplauso para recibirlos a ellos, señores, el jurado aplaude, que van a comer gracias a ellos. Eni, contanos cuál es el catering que tenemos para hoy para este jurado hermoso que nos está acompañando. Primero, buenas tardes. Lo que preparamos para hoy es sushi. California Roll, Nighiri. Perdón, ¿está bien? Diego, Diego, ¿está bien? Ha pedido el coqui. También, también hay, ¿eh? También hay. Me encantó. Entonces, hoy es sushi, especial preparado por la gente de Azafrán, Escuela de Gastronomía, impecable. Sí, y quiero invitarlos a todos que están abiertas las inscripciones para profesional gastronómico que comienza el 13 de agosto y para profesional pastelero que comienza el lunes 3. Excelente, me encantó. Todos invitados. Felicitaciones, aplausos para la gente de Azafrán y muchas gracias, Eni. Su directora y un chef maravilloso, la gente de Azafrán, acompañándonos con el catering a pedido de coqui, sushi. ¿Cómo nos miman? Yo lo dije en broma, pero nos miman mucho. Y dijimos, ¿qué le damos a este jurado para que no se nos juzguen? Bueno, señores, nos tenemos que despedir. No hay más tiempo. Gracias, Coqui Ramírez, señores. Gracias, Silvia Zoria Arch. Gracias, Diego Ramos. Gracias, Janina Colomé, eterna, gigante. Gracias a todos los patrimonios de este programa. Dos personajes y personalidades, los productores, los creadores. Sin ellos esto no sería posible. Gracias, de verdad, a unos compañeros de equipo increíble y los productores de todo este monstruo que es Baila Córdoba. Gracias, Ernesto Bauer, por el doceo, por acompañarnos, como siempre. Será hasta el próximo sábado. ¡Baila Córdoba en la televisión! ¡Se pone en movimiento la provincia, señores! Como digo siempre, si ven un pájaro grande, lo ganan. ¡Chau!